¡Gracias por ver el video! 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 nos formaremos aún en la naturaleza de Cristo que dice hermanos tenete gozo tienes gozo hermano que estás perfeccionándote a veces hermanos uno está esperando a alguien que venga a consolarle a mano gloria al Señor hay nadie que me besita no hay nadie que me consuele yo siempre le digo un hermano que recién se está convirtiéndose necesita que nosotros le apoyemos le animemos fundamentemos en la palabra del Señor pero un creyente que ya está 10 años 10 años amado ellos no necesitan ellos saben hay un infierno hay un cielo saben que tiene que vivir con el temor a Dios pero por ahí está diciendo ay no me vienen a visitar nadie se me anima nadie se me llama tú eres Señor conociendo la palabra tú eres Señor aleluya pero uno que está empezando a rezar necesita necesita ser visitado necesita ánimo hay que animarle a ese hermano para que no se salga de los caminos del Señor y que no se desvíe que ningún espíritu inmune de la tierra que desvíe su mente de sus corazones muchos también hermanos fueron desviados su mente por un espíritu de error por un espíritu de confusión para él parece que está derecho a su camino pero su fin es un camino de muerte una condenación eterna y era el Señor primero que tenemos que tener hermanos es perfeccionar nuestras vidas perfeccionarnos ¿cómo te vas a perfeccionar? entra en la obediencia en la palabra y era el Señor se te dice aquí en las escrituras perdone, perdona se te dice pide perdón pide perdón aquí en las escrituras te dice ya no vivas en la carne tienes que renunciar toda la obra de la carne tenemos que renunciar a todas las obras de la carne hermanos la obra de la carne nos lleva al infierno tenemos que crecer en nuestra vida espiritual llegar a una madurez espiritual entender y comprender el Señor está dispuesto siempre para enseñar porque el dijo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar oiga sobre ti fijaré mis ojos pero no seas como caballo como mulo sin entendimiento hermanos yo le decía Señor no soy una bestia no soy un animal Señor tú me hiciste y tú me formates una imagen semejanza a ti Señor y yo ¿por qué soy así Señor? aleluya ¿por qué soy desobediente? ¿por qué soy rebelde? ¿por qué esta carne no quiere sujetarse a la palabra? yo le dije aleluya el Señor dice hermanos yo te he dado un espíritu de poder dominio propio también de amor aleluya todo lo podemos en Cristo ¿verdad? aleluya no hay hermanos que no podemos decir que no puedo todo lo podemos hermanos tenemos que perfeccionarnos ¿querés llegar a madurez de Cristo? perfeccionate con el poder de la palabra examinando tu vida porque dice el versículo 5 dice hermanos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estés retrovado ¿cuántas personas cuantos creyentes han reprobado amado? no se conocen amado ¿qué será para esa vida examinarse para él todo está bien por eso que se justifica que mal yo hice yo no he pecado ellos han pecado así como un día me dijeron hermanos gracias Señor Dios nos había levantado con un alabanza y adoración y justo nos tocaba direccionar en la casa de oración en el lugar donde estábamos congregándonos hermanos Dios nos había puesto en nuestro corazón llevar al pueblo al arrepentimiento porque era un día martes estamos hermanos adorando hermanos he pecado contra ti Señor perdóname te he fallado Señor levántame llevando al pueblo al arrepentimiento después que terminamos adorar aquel hombre que Dios había puesto como pastor que estaba asumiendo como pastor hermanos se subió al púlpito y me dijo de esta manera hermano Pablo si tú has pecado arreglate y cuenta tú con Dios no incluyas al pueblo te das cuenta un hombre sin entendimiento sin discernimiento se justifica se justifica él y justifica al pueblo que no son pecadores yo miré a mi esposa somos tan pecadores nosotros ellos son santos el pastor santo los miembros nos miramos que nosotros que fallamos a Dios un momento se desvía nuestra mente un momento se desvía en otros ojos nuestro carácter en otras actitudes que hacemos aquí parece que ya no hay nada para nosotros vamos a orar que el señor nos destina donde tenemos que estar donde hay lo que nos necesita si estamos un pueblo que no quiere corregirse no quiere perfeccionarse que hacemos aquí miré al señor oramos hermano creer al señor cuando aquel se le dijo hermano Pablo si tú has pecado tú con Dios no incluyas a los hermanos no sé qué habrán dicho los hermanos de verdad a veces nunca se cantó a la mesa pero Dios nos ha puesto esta adoración para cantarle al señor gloria a Dios a Herria por eso hermanos el que no entiende hermanos que cuenta dará a Dios amado una iglesia ciego un pastor ciego hermano se va a conducir al mismo infierno Jesús dijo si un ciego guía a otros cinco hermanos que van a caer al mismo hoyo quién nos va a salvar ahí quién nos va a sacar de allí quién les va a ayudarla si echamos a un lado el Espíritu Santo quién les va a ayudarla por eso hermanos por lo menos el señor está viendo en otros corazones el Espíritu Santo trabaja todos los días con el poder de su palabra para cambiar nuestras vidas amados amados y reza aplicarnos por eso siempre que debemos examinar nuestra vida estamos con el señor estamos avanzando hermanos día tras día con la dirección a la Padre celestial o tal vez ya no estás caminando con la dirección de la Padre celestial porque dicen las Escrituras el camino de la vida es hacia arriba pero al entendido para apartarse del infierno de abajo amados del señor aleluya por eso siempre hay que hacer un alto hermanos cada día estoy bien lo que tú ya haciendo está bien lo que pienso está bien lo que hago está bien aleluya hermanos por eso hermanos el apóstol Pablo dice hermanos no olvido lo que queda atrás prosigo hacia adelante a ver si logro llegar a mí yo mismo pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago dice el apóstol Pablo olvidándome lo que queda atrás prosigo hacia adelante al supremo llamamiento del señor queremos una meta que llegar a más del señor y para esto tenemos que madurar espiritualmente si usted no madura hermanos usted perderá su salvación no sé cuánto tiempo estás en el evangelio hermanos cuántos años estás caminando en el evangelio yo era el señor caminé hasta los cinco años hermanos yo era el señor sin conocimiento de la verdad no conocía quién era el Espíritu Santo yo era el señor pero para mí todo estaba bien hermanos por eso hermanos y con mis amigos me juntaban me rían juntamente con ellos ellos se burlaban yo seguía esa corriente hermanos pero un día el señor me exhortó duramente hermanos no puedes vivir doble vida no vivas como la gente inconversa porque por naturaleza ellos viven así hablan así tú vivías así pero ahora no puedes vivir tú tienes que ser luz para ellos gran señor cuando te encuentras con tus amigos habla testifica lo que no hice en tu vida gran señor aleluya pero muchos los creyentes de la virtud siguen la corriente de este mundo aún hermanos practicando la tradición las costumbres amados gran señor entonces no hay santidad en su vida porque dice la palabra perfeccionaos perfección perfección avanza hacia adelante no ignores ninguna palabra que salga de la boca del señor amado porque esta palabra no es mía hermanos las sagradas escrituras no es cualquier libro no es cualquier historia no es el señor aquella persona hermanos oye y no se aplica en su vida lamentable no hay vida eterna no es el señor aleluya hay personas cuando se le entregan un mensaje tal vez viene un mensaje de exhortación hermanos se enojan se amargan porque hay un demonio dentro de su vida hermanos gran señor el que es de Dios escucha la palabra de Dios hermanos gran señor aleluya el que es de Cristo oye la palabra de Cristo porque si te incomodas gran señor no está el espíritu de Cristo hay un demonio hay un espíritu dentro de ti gran señor por eso uno tiene que examinar cómo estoy avanzando estoy avanzando en este evangelio con la dirección a la palabra celestial si hoy se toca la trompeta a partir de este mundo del señor que hermanos Cristo hermanos se manifestará cualquier momento hermanos estamos a las puertas por eso dice el apóstol al apóstol el padre Dios no puede ser muy claro lo que tú siembras eso vas a cosechar aleluya es mejor es mejor que te perfecciones hoy mañana puede ser tarde mejor que aprendas hoy para mañana estés con el señor para siempre es mejor hoy en el poder de la palabra mañana estar con el señor para siempre porque Jesús dijo si alguno me sirve sígame donde yo estuviera allí estará mi servidor si alguno me sirve mi padre le honrará por eso hermanos hasta en el servicio tenemos que proctificar ser proctíferos en nuestro servicio hermanos a Dios amado multiplicar lo que Dios te concedió hermanos he escuchado hermanos muchas veces están esperando el tiempo de Dios amado cuando tú le hablas tú le dices está esperando el tiempo de Dios todo tiene su tiempo claro que sí pero ahora es el tiempo de Dios amado ahora es cuando tenemos que santificarnos tenemos que purificarnos ahora es cuando tenemos que predicar anunciar este santo evangelio le damos a toda criatura porque un día el señor no te da cuentas amado gracias al día así que hermanos hermanitas perfeccionemos nuestras vidas con el poder de la palabra gloria al señor después dice consolaos amado consolados tenemos que consolarnos unos a otros si no viene a consolar de nadie consola levántate ponte un espejo todo lo puede ser cristo todo lo puede ser derrotado o fracasado tienes que avanzar hacia adelante cuando tú ves las oraciones de la vida el siempre ora en sus oraciones dice hermanos no te olvides de mi tu siervo gloria a Dios aleluya no te olvides y a Jesús a toda verdad gloria al señor aleluya entonces hermanos a veces muchas veces tenemos que poner nuestras vidas delante del señor y orar señor aquí está tu hija señor examina su corazón de la cornea y la cabeza hasta la planta y sus pies señor aquí está tu hijo si lo pongo delante de ti señor tú ya mate para la obra del ministerio pero ahora prepárale de que el señor no te va a preparar hermanos de el señor hermanos si no tienes tiempo durante el día hermanos el señor cuando tú duermes te prepara cómo vas a hablar cómo vas a predicar cómo vas a orar gloria a Dios aleluya y en mi tiempo hermanos estaba trabajando en mi trabajo físico pero esta noche hermanos me soñaba hermanos estoy predicando en un lugar en otro lugar un día un hermano nos había visitado y me pregunta hermano Pablo que te has soñado esta noche y justo esa noche me había soñado estaba en Guatemala yo no conozco estaba a un frente en el mercado estábamos predicando evangelizando gloria a Dios a Herria yo no conozco pero estaba en Guatemala gloria al Señor y le cuento al hermano hermano le dijo esta noche estaba en Guatemala predicando gracias soy tu soñaste para mí aleluya gloria al Señor y no sabía exponer la palabra pero allí estaba predicando muchas veces hermano gloria al Señor yo estaba orando por los enfermos gloria a Dios muchas veces hermano predicando gloria al Señor y yo me maravillaba de mis sueños y no sabía que Dios estaba preparando mi hermano gloria al Señor aleluya porque Dios te prepara si no tienes de tiempo pero Dios tiene su propósito en tu vida te preparas a veces nosotros no sabemos cómo orar por eso el Espíritu Santo nos prepara por eso cuando tú te acuestes acuéstate en los brazos de Jesús y Él te va a sustentar aun cuando tú descanses amado Él te va a cuidar te va a apartar del pecado de no pecar contra Dios así que hermano consólaos consólate nos levántate y denombre a Jesús en el comienzo mañana gloria al Señor ocupa un tiempo para Dios un tiempo para tus cosas un tiempo para tu familia ordina el tiempo lo que Dios te ha dado gloria al Señor hay que ordenar el tiempo lo que Dios nos ha concebido gloria al Señor un tiempo para pasar con el Señor amado gloria al Señor orando y escondriñando limitando la palabra del Señor no vas a decir como a esa persona que me dijo un día hermanos hermano un pastor no encuentro nada de la vida todo es lo mismo gloria al Señor ay varón le dije maldita si continúas así te vas a perder un día vas a lamentar gloria al Señor cada día es nuevo las cosas aunque nos hable las mismas palabras el cielo tomando los mismos versículos nunca será igual que predicó el día de ayer amado gloria al Señor aleluya nunca será igual que la semana pasada que predicó el Espíritu Santo va hablando conforme cada día amado gloria al Señor aleluya por eso hermanos la tema es como llegar a madurez espiritual que tienes que hacer es tener que perfeccionarte analizar tu vida como estás avanzando delante del Señor gloria al Señor la palabra la palabra de Dios se está formando en tu vida estás empezando a dar fruto del Espíritu gracias a Dios como es tu servicio hacia el Señor amado gracias a Dios estás profetificando de lo que Dios te ha concebido vidas hermanos muchas veces se me han preguntado hermano pastor yo quiero que me lo preguntes a Dios que es lo que Dios me habrá dado no sabes hasta ahora nada lo que Dios te ha concebido claro como no buscan a la presencia del Espíritu Santo como vas a ver pues amado gracias a Dios que el Espíritu Santo es el que nos revela el que nos hace entender lo que Dios nos ha concebido o es así gloria a Dios aleluya miren manos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido como vas a saber que lo que Dios nos ha concebido cual será como puede ser proctífero en mi servicio a Dios con que herramienta trabajar Dios yo la enseñó aleluya y como vas a saberla por el Espíritu Santo Él es el que hace las obras por eso hay que buscar Dios cuando ayudes Espíritu Santo te necesita Espíritu Santo sin ti no soy nada Espíritu Santo tú eres el que sabes el que haces las obras por eso hermanos muchas veces vamos al Señor por una necesidad que pasa en las circunstancias de la vida en la muerte del Señor uno va corriendo a la fe de Cristo porque tiene problemas uno va hermanos a Dios porque hermanos está enfermo gracias a Dios uno va hermanos del Señor porque necesita hermanos del Señor para vivir aquí en la tierra equivocadamente hermanos del Señor debemos correr porque necesitamos al Espíritu Santo Él es cuando Él viene hermanos hace las maravillas obras no solo va a ser en tu vida no solamente te vas a amar no solamente hermanos Dios del Señor los problemas se van a solucionar sino que te vas a convertir en una bendición hermanos Dios del Señor donde tú te pares allá habrá libertad donde pongas tu mano será bendito hermanos Dios del Señor Aleluya y eso es lo que hace el Espíritu Santo por eso tenemos que ir a los pies de Cristo pedir más de su Santo Espíritu ustedes dicen el Señor saben dar buenas dávidas a vuestros hijos buenas cosas saben darle siendo malos pero cuanto más vuestro Padre que te dé los cielos le dará de su Espíritu a aquellos que se las piden dice el Señor Aleluya yo sé que el que pida recibe el que busca el vaya al que toca se les abre los cielos porque Jesús dijo pedirse buscará buscará y llamar si os abrirá pero recuerda el hermosa si aceptaste a Jesús como único salvador de tu vida hermanos has recibido Espíritu que proviene de lo alto tú no has recibido Espíritu de este mundo para seguir viviendo como la gente del mundo dice el Señor gloria a Dios que muchos aún todavía viven como la gente del mundo porque tiene el Espíritu de este mundo tiene el Señor ese Espíritu del mundo hermanos del Señor no hace crecer espiritualmente entretiene con las circunstancias de la vida si tiene está pasando momentos difíciles que eso pone insolente por eso que el creyente camina hermanos enfocado en sus problemas enfocado en su dolencia en su enfermedad hermanos del Señor sabiendo toda enfermedad toda dolencia nos ayuda para el bien gracias a Dios las enfermedades se manifiestan para participar de su santidad hermanos para perfeccionarnos cuando nosotros queremos perfeccionarnos a las buenas entonces a las malas Dios nos perfeccionará y mejor no esperemos eso hermanos del Señor es mejor poner atento en nuestros oídos para escuchar la voz del Señor ser obedientes a Dios aplicar su mandata su mandato su palabra sus precitos en otras vidas tú no has recibido el Espíritu de este mundo has recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepas que es lo que Dios te ha conseguido que es lo que tienes que hacer para que tú veas hermanos ojo que no vio ni oído que oyó me han subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman hermanos ¿quiénes los que aman a Dios? aquellos que hermanos tiemblan a la palabra del Señor ¿quiénes los que aman a Dios hermanos? aquellos que se aplican la palabra en su vida el apóstol Juan dice hermanos amar a Dios es obedecer sus mandamientos sus mandamientos no son gravosos dice hermanos ciertamente hermanos no es difícil con la prueba aplicarnos en otra vida no es difícil es tan fácil hermano creo el Señor pero cuesta ¿o no es así? pero yo le digo no es difícil ¿por qué? porque tenemos al Espíritu Santo si no conoces al Espíritu Santo hermanos estás perdido el Espíritu Santo cada día te alegra hermanos para enseñarte para estudiarte que camines en los caminos rectos que conduces con la dirección a la palabra del Espíritu Santo el Espíritu Santo está dispuesto a que usted sea maduro espiritualmente gracias Señor para que usted sea ejemplo en palabra en conducta en amor fe hermanos en espíritu en santidad si no nunca vas a ser ejemplo la familia te va a mirar desde tu carácter tus actitudes y por tu carácter nunca se van a convertir al Señor gracias a Heruía tus vecinos te van a mirar gracias a Dios y van a hablar mal de ti no hagamos quedar mal hermanos al Señor por eso hermanos gente que dice yo conozco a mi vecina es creyente es hermana pero vive así 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 dice por eso no quiero ser así son los hermanos dice todavía hermanos a todos los creyentes hacen llenar al mismo saco gloria al Señor aleluya yo le digo a esas personas no conocen a Dios el que conoce se guarda hermanos el que conoce se guarda el que sabe que Dios ve que Dios escucha se guarda se cuida hermanos no se inclina al mal atiende las cosas con sabiduría con entendimiento hermano atiende las cosas con diligencia con cuidado para no resbalarse de los caminos rectos del Señor amado gloria al Señor así que mi amado tú y yo recibimos el Espíritu que promene de Dios solamente busca al Espíritu Santo Él manifestará lo que Dios te ha concedido que ministerio es lo que el Señor te entrega hay porque hay cinco ministerios también hay nueve dones espirituales uno oraba hermanos un día dice así Señor dame los cinco ministerios y dame los nueve dones espirituales y nunca se ha manifestado hermano y Dios Aleluya hermano patro estoy llorando pero no veo nada también hay una hora está bien pero como está tu corazón Aleluya y Dios y el Espíritu Santo puede morar en un corazón limpio tenemos que mantenernos nuestro corazón limpio lleno de odio lleno de rencor amarguras está pidiendo hermanos las cosas del cielo Dios quisiera darle entregarle pero anda hablando mal de otras personas criticando murmurando Dios la considera mucho cuidado hermano hermanito Aleluya no tengas nada en tu corazón yo sé que una casa grande hermanos no solamente hay utensilios de oro de plata hermanos también de barro de madera gracias otros para cosas grandes otros para cosas pequeñas pero si alguno se limpia de estas cosas será instrumento útil santificado en la mano del Señor yo no sé cómo está tu corazón siempre tienes que limpiar tu corazón para que Dios te use donde tú estés en pequeñas cosas para cosas grandes pero Dios va a prepararnos de corazón por eso dice la palabra perfeccionaos que debemos perfeccionarnos amado creer el Señor aleluya si no nos vamos a perfeccionarnos ¿qué va a ser de la tarde amado creer el Señor debemos perfeccionar con el poder de la palabra amado creer el Señor perfeccionados consolados sed de un mismo sentir amado sed de un mismo sentir pero una congregación no tiene de un mismo sentir todas creer el Señor cuando queremos hacer cosas del cielo no nos cosas del Señor hay personas que se levantan contra amados mira el Señor y de esas vidas dicen yo no tengo tiempo mira el Señor para qué vamos a hacer esto para qué vamos a hacer aquello para qué vamos a ir a ese lugar si no hay nada ni gracias contra amado hermanos nunca te levantes contra el Señor amado creer el Señor al final vas a caer el mismo el mismo barranco que lleva al infierno amado creer el Señor creer el Señor hay que orar que no tienes tiempo en tercera que no puedes acompañarte si no puedes hermano mira aquello con caída bendición para el Señor aleluya ven ustedes sé parte de él hermano yo puedo ver hermanos en el trayectoria en el camino yo quisiera estar allí juntamente con usted pero no puedo por estas razones creer el Señor y si cualquier cosa le faltara en el camino aquí tienes hermano gracias Señor para algo servirá dice el Señor quiere ser parte de ello hazlo gracias Señor aleluya gloria al Señor bendícele a ese servidor que camina hermanos que está yendo un lugar a otro lugar aleluya porque yo pudo verle hermanos aquella vida quiere ser parte del ministerio parte de ser el pueblo del Señor parte del cuerpo de Cristo el nombre del Señor sabe sustentar la mano aleluya así que mi amado todos tenemos que tener el mismo sentir sentir es hermanos todos tenemos que tener ese mismo sentir para estar en la presencia el día cuando se toque la trompeta no nos tenemos que quedar todos allí eso sentir debe haber en otro corazón amado gloria al Señor todos debemos tener el mismo corazón de Cristo en la presencia aleluya todos debemos amarnos unos a otros gloria al Dios pero eso no pasa en todos lugares amados gloria al Señor gloria al Señor cuesta celos envidias amados no todo tiene el mismo sentir cuando se manifiesta este aleluya otro tiene envidia de su hermano porque Dios se está levantando tal vez conmigo los cánticos alabanza algunos con oración Dios se está levantando pero hay algún que entra envidia en su corazón gloria al Señor se irrita contra esa persona mira que yo estoy 20 años pero eternamente recién 3 años gloria al Señor porque a mí no gloria al Señor aleluya me acuerdo aquella vida decía hermano gloria al Señor mira hermano pastor Dios me había concedido una visión directa no simplemente cuando grabaría las cosas pero al final me cansé todo el día tenía que ver cuando estoy caminando los demonios se parece claro no te dañan ellos pero se mueven tremendos demonios por los aires gloria al Señor aleluya por eso de aquella vida dijo un día estaba apurado no quería almorzar rápidamente estaba sobre el tiempo hermanos agarre el plato de tallarines y sin agradecer a Dios cuando lo tomo hermanos dos cucharadas mi plato se convierte en sapos y serpientes santo en vez de comer la bendición estaba comiendo la madre sin agradecer a Dios alguna vez les ha pasado eso algunos se eviten hermanos ya estamos hermanos desayunen hermanos se máscó el pan saca de la boca para agradecer a Dios a Dios la gruía nunca hagamos apreciadamente las cosas a nosotros del Señor es mejor orar a Dios agradecer a Dios por todo agradecer al día recordemos siempre el tiempo es de Dios si no hay suficiente tiempo siéntase con tranquilidad gracias tengas ese sentir que un día vas a partir un cerrado de no agradecer a Dios hermanos por las bendiciones que recibimos hay personas hermanos gracias Señor desconformistas también gracias Señor aleluya yo no sé a usted le ha pasado hermanos pero he escuchado he visto también hermanos tal vez hermanos cuando ya no te dan con carne tu plato hermanos desconformistas ves a otros que le dan con carne pero a otros no desconformistas crees Señor tiene el mismo sentir para llegar a la Padra Celestial capaz de decirte gracias Señor no quieres que coma carne en este día gracias Señor porque no quiero perder mi salvación aleluya y vivir en paz y ya no hay paz en su corazón cuando lo ve al otro lado le han dado un carne más grande pero hay nada gracias aleluya y tendrá paz en su corazón no hay paz amad gracias Señor por eso dice hermanos tenemos que examinar nuestras vidas tenemos que madurar espiritualmente amad gracias Señor cuando somos maduros vamos a vivir agradecidos sea poco sea mucho no nos vamos a vivir agradecidos nunca vamos a estar desconformes con nada más gracias Señor aleluya con nada vamos a estar desagradicados de lo que vamos a decir gracias Señor por este día por esta hora gracias por esta bendición gracias por ese aliento de vida gracias por este trabajo por este negocio gracias hay personas aún en sus negocios no son desconformistas amad gracias Señor aleluya porque no han vendido el día recuerda que nosotros se lo hemos probado Dios te puede probar un día que sales a tu negocio un día que se mueve bastante gente y no vendas nada te vas a irritar gracias Dios vas a estar incómodos molestos tal vez dure a Dios pero que dice el Señor estemos en paz estemos en paz y vivir en paz dice la palabra del Señor porque todos dependemos de Dios amado todos dependemos de nuestro Señor todos dependemos de la Espíritu Santo pero hermanos del Señor tenemos que madurar en la vida espiritual por eso perfeccionate con el poder de la palabra sea proctífero hermanos en tu servicio a Dios amado yo sé que el tiempo nos aprende yo sé que también no vamos a terminar este tema pero aprendamos a vivir conforme la palabra que está escrita el Señor vivir en paz el Dios de paz de amor estará con nosotros quieres que Dios esté con cada uno de nosotros entonces pongamos por obra en práctica su poderosa palabra el que viene viene hermanos no se tardará hermanos que el Señor puede ser a que a minutos a segundos no se demorará porque se demora hermanos la manifestación es raptor de la iglesia porque el Señor no quiere que nadie se pierda su salvación todos lleguemos a un arrepentimiento total que demos fruto ese arrepentimiento hermanos quiere el Señor por eso dijo el Juan Miguel el Bautista la hacha está puesta sobre cada árbol para cortarles porque hermanos es un árbol que no da buen fruto la hacha está puesta hermanos para cortarlas amados no voy a hacer que el Señor te corte hermanos pero el Señor así hermanos reconciliate con el Señor pero como me voy a reconciliar hermanos lo dicen muchas veces dice como Dios me va a reconciliar por todos otros hechos porque ¿qué haces cuando tú tienes problemas con tu esposa con tu esposo? ¿qué hacen para reconciliarse para llevar en paz después que tuvieron un percance el perdón o no es así? si no hay perdón no hay reconciliación amado Dios es mejor acercarse a Dios Señor he pecado contra tu aquí vengo aquí vengo si me reconcilió contigo tú conoces tu debilidad conoces mis defectos pero aquí pongo delante de ti quiero ser perfeccionado con el poder de tu palabra cada palabra que salga en tu boca que no caiga a tierra sin que quede en mi corazón aleluya bendito sea el nombre de Cristo Jesús así que hermanos tenemos que ser tenemos que madurar en realidad espiritual gracias recuerda hermanos de los talentos uno recibió dos otro recibió uno otro recibió cinco gracias aleluya que hicieron ellos amados gracias señor han proctificado han multiplicado el que tuvo recibió cinco de diez el que recibió dos le dio hermanos cuatro el que recibió uno hermanos dice que nos cavó ahí escondió bajo la tierra en otras escondiendo hacia el amado aleluya porque un día el señor nos va a tener cuenta por todo lo que hemos hecho aquí en la tierra estando en esta carne dice la palabra del señor amado de ese uno dice así en 2 de corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo gracias que es lo que tú estás haciendo porque dios nos va a tener cuenta por todos nuestros hechos si estamos en el señor hacemos mil cosas gloria a dios estaremos con el señor para siempre estando en el señor vives como la gente del mundo hermanos vas a vas a recibir también hermanos una condenación eterna aleluya por eso dije hermanos en el capítulo 5 el mismo segundo de corintios versículo 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió resucitó por ellos gracias y muchos viven todavía para ser malo del señor no están viviendo para el señor aleluya siempre sus ojos están puestos en los que se ve en el capítulo 4 de corintios versículo 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven temporales pero los que no se ven son eternos el que vive para sí siempre los ojos están puestos en lo que se ve gracias señor pero aquellos que han nacido en los hermanos de señor sus ojos están puestos en lo que no se ve nosotros servimos a un dios que no se ve que no se palpa pero si podemos sentir en otro corazón gracias señor pedimos a un dios que no se ve pero tiene oído para escucharnos gracias pedimos hermanos gracias señor al señor oramos a dios decimos señor mírame pero hermanos tú no dices si dios pero tiene ojos para vernos gracias señor tenemos un dios todo lo puede hermanos creer señor un dios todopoderoso hacedor de maravillas el que el que hace las obras allí en el cielo aquí en la tierra en los los más profundos de la tierra creer señor a lo más adentro del mar que lo dice la palabra él lo hace donde quiere él lo hace conforme con él quiere hermanos creer señor aleluya ese dios que nos mira todos los días en otras no se examinan a ver si este hombre me entiende a ver si esta mujer me comprende creer a dios porque dice la palabra que dios miró y de los cielos para ver a los cielos de los hombres a ver si había algún entendido creer señor a ver si había algún entendido pero dice la palabra todos habían inspirado creer señor en esta mañana podemos decir en aquí señor aquí estoy señor aquí estoy señor lloré a dios aleluya en mi aquí señor ya no quiero vivir para mí quiero vivir para ti señor aleluya por cuánto tiempo has vivido hermano creer señor para tu trabajo y para tu negocio cuando no sales estás preocupado creer señor y cuando sales también a vender estás preocupado también aleluya porque uno vive para sí vive para su negocio creer señor por eso hermanos aquel que vive para hermanos para uno mismo entonces hermanos está sus ojos puestos en lo que se ve son temporales creer señor por eso hermanos denos el tiempo al señor maduremos en nuestra vida espiritual crezcamos hermanos del señor y pregúntese ahora cómo debo llegar a madurez espiritual pregúntese en el ritmo también cómo voy a madurar señor enséñame enséñame a madurar señor tu palabra tu palabra señor Jesús no háblame señor cómo quieres hablar yo quiero ser maduro espiritual mira cuánto tiempo no he crecido nada y me acuerdo aquella vida dijo hermano pastor no sé qué me ha pasado conmigo son 15 años crezando que no había entendido nada es como si fuera que recién se me ha abierto la mente como si fuera que estaba durmiendo dice claro que sí dice las escrituras tú que duermes entre los muertos levántate porque Cristo te alumbrará aleluya o no dice así crezando claro que dijo el apóstol pago tú que duermes entre los muertos levántate Dios Cristo te va a alumbrar ahora es cuando debemos despertarnos del sueño espiritual uno dice así monstruo el señor así que voy a la palabra del señor hermanos del señor mira ve en capítulo 13 de romanos el versículo 11 esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creyemos la noche está avanzada se acerca el día hermanos ahora es cuando debemos desechar todas las obras de las tenebras debemos vestirnos de Cristo de las armas de la luz pero si no vamos a desechar las obras de las tenebras nunca vamos a madurar por eso que Dios dijo al pobre yo no quiero al que muera no quiero al que muera convierte convertidos y viviréis aleluya desechan de vosotros toda vuestra transgresión con que habías pecado dice contra Dios hazte un corazón nuevo un espíritu nuevo porque quieres morir o casa de Israel Dios no quiere que nadie muera Dios no quiere que nadie sea condenado a mantener el Señor Dios quiere que todos alcancemos la salvación por su Hijo por medio de Cristo Jesús por eso hermanos dice en el primero de Tizalonesense en el capítulo 5 el versículo 9 porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo gracias por eso que el mismo Dios que nos santifique espíritu alma y cuerpo hermanos el mismo Dios que nos guarde el Espíritu Santo que nos guarde hermanos pero el Señor es reprensible para el día de la manifestación gloriosa rapta de la iglesia hermanos del Señor aleluya hermanos Dios 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 nos ha rescatado de la potencia de las queridas para alcanzar salvación para que vivamos con el Señor para siempre pero hermanos hay creyentes hermanos no les gusta madurar en la visibilidad espiritual el que quiere madurar hermanos no se quede en casa el que madurar hermanos el que quiere madurar está en los en todos los servicios hay de los ayunos hay de las vigilias el que quiere madurar espiritualmente pero el que no quiere madurar pues pasa en su cama cuando hay vigilia para que voy a ir gloria al Señor algunos dicen a mi no me gusta la vigilia algunos dicen no me gusta el año para que pasar el hambre dice no sabe lo que se pierde amados gracias al Señor y por eso están tal como están amados gracias al Señor aleluya su carácter sus actitudes por eso no cambian gracias al Señor esta carne hay que sacrificarla un día de ayuno no importa gracias al Señor una noche de vigilia hay que sacrificarla gracias al Señor si Jesús se pasó toda la noche orando hermanos el pueblo no pasa toda la noche orando un tiempo de oración un tiempo de adoración un tiempo de las alabanzas un tiempo de la palabra hermanos tal vez otro tiempo de testimonios pero así pasamos hermanos pero Jesús pasaba hermanos toda la noche orando gloria a Dios aleluya toda la noche orando por eso le digo hermanos en los evangelios no vas a encontrar que Jesús se pasó todo el día orando vas a encontrar toda la noche paso orando antes que sea el alba a las 3 2 de la mañana será a las 3 de la mañana será pero dice que hermanos Él iba a orar cuando salía el sol ahí estaba haciendo las maravillas gloria al Señor aleluya y por qué no podemos ejercitarnos como Cristo si Él fue ejemplo para nosotros amados los apóstoles siguieron la misma pisada de Cristo por eso dice hermanos el apóstol el que dice que está en Cristo debe andar como Cristo anduvo dice el Señor aleluya así que hermanos porque hermanos porque no nos ha puesto Dios para castigarnos echarnos al mismo infierno sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que veremos o que dormamos vivamos juntamente con Él aleluya aunque dormamos aunque vivamos tenemos que estar con el Señor para siempre y por eso que debemos madurar en nuestra vida espiritual crecer día tras día hermano creer Señor alimentándonos yo no sé cómo ha recibido en nuestra mañana creer Señor la poderosa palabra del Señor si no te has convertido absolutamente conviértete a Cristo para que crezcas en tu vida espiritual hay muchos convencidos hermano creer Señor muchos convencidos a ellos no les importa crecer en su vida espiritual no quiere cambiar su carácter sus actitudes pero que se ha convertido de verdad busca un cambio de su vida hermano creer Señor busca ser hermanos llevar un tiempo o sea los días que viene llevar una vida de arrepentimiento creer Dios así que mis hermanos llegamos al tiempo el tiempo nos apremia hermano creer Señor aleluya así que mis hermanos muchas bendiciones oraremos por su poderosa palabra creer Señor yo quiero decir que hermanos tengas una actitud de humildad hermanos hacer la voluntad de Señor aleluya también hermanos que se manifieste el fruto del Espíritu Santo entre mis hermanos camina hermanos del Señor un camino estable con Cristo el apóstol Santiago dijo mira el Señor mira ve y dice acercados acercados a Dios Él se acercará a vosotros pero pecadores limpiar las manos los de doble ánimo purifiquen sus corazones tenemos que ser hermanos hermanos llevar una vida un caminar estable con Cristo caminar con Cristo es vivir en la palabra amable del Señor aleluya los ojos puestos en Jesús es los ojos puestos en el poder de la palabra amable del Señor aleluya y crezcas hermanos un conocimiento sólido de la palabra del Señor para esto necesitamos siempre al Espíritu Santo que debemos para crecer un conocimiento sólido del Señor porque tenemos que creer que la Biblia es la palabra inspirada por el mismo Dios el mismo Dios inspiró es una inspiración divina en las sagradas escrituras por eso le digo no es cualquier libro no es cualquier historia no es cualquier Señor ahora sí mis hermanos oremos al Señor en el termos de mañana Padre Hijo Espíritu Santo te doy gracias por esta hora de la mañana Señor hemos escuchado tu mensaje el poder de tu palabra Dios nos has hablado como debemos llegar ser maduro espiritual Padre bendito Dios mío tu palabra es fiel Señor Jesús mi Rey en esta hora de la mañana Padre bendito perfección nos Señor llevemos una vida de perfección todos los días en otras vidas Padre bendito ya necesitan los hermanos necesitan Señor ayudarnos a llevar papá Dios mi todas las cosas Señor tener ese gozo con paz todos podemos tener el mismo sentir Señor y vivir en paz Padre bendito para que tú estés con nosotros siempre manifestando tu amor y tu gloria Señor gracias amado Jesús Espíritu Santo en esta hermosa mañana que tú la bendiga es cada vida Señor que apuesta en sus ruidos para escuchar tu mensaje bendito Dios gracias Jesús Reyes Reyes Señor de señores te amamos te bendecimos y glorificamos tu santo nombre porque tú eres nuestro Dios el que vives el que reina para siempre gracias Señor gracias te doy Espíritu Santo por este tiempo de tu palabra gracias en el nombre de Dios de Jesús amén 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 gloria al Señor bueno mis amados que el Señor los bendiga mucho gloria al Señor donde tú estés en el país que te encuentres gloria al Señor siempre compartan el mensaje gloria al Señor aleluya compartan el mensaje bendice otras vidas gloria al Señor sálvale otras vidas compartiendo hermanos gloria al Señor hay en tu perfil tal vez algún grupo de whatsapp no sé hermanos un grupo de familiar pero compartan hermanos gloria al Señor y así vas a bendecir otras vidas cuántos nuestros hermanos se inclinan a nuestro Señor que no tienen conocimiento de la verdad hay que rescatarlas porque dicen las escrituras sacad al pueblo ciego que tiene ojos saquemos al pueblo ciego hermanos que tiene ojos que no ven tienen oídos que no oyen el mando del Señor por eso es que la palabra de Dios no cabe en su corazón pero que dice el Señor sáquenle estas vidas gloria al Señor rescaten estas vidas porque es un creyente un Cristo Jesús gloria al Dios aleluya así que mis hermanos muchas bendiciones que el Todopoderoso los bendiga gloria al Señor aleluya